Amigos, hoy vamos a hablar, si como lo vieron en el título, de algo muy delicado, algo por la verdad no muy bueno, no muy agradable, es algo en realidad triste Pero es que tenemos que hablar de esto porque hace mucho tiempo se rumoraba que Alan Ramírez, cantante principal de la banda MS Claro, tienen otros vocalistas, tiene otro vocalista que se llama Osvaldo Silvas, lo están viendo en pantalla Pero no se compara con el cantante principal, el intérprete que más éxitos ha tenido con la banda MS, Alan Ramírez Quien, wow, o sea, se le está yendo la voz y es que desde que lo hirieron en su cuello, realmente todo esto ya se empezaba a rumorar Que si el cuello, que si la voz, que si ya no va a poder cantar La verdad es que fue bastante sonado este tema durante aquellos tiempos Sin embargo, seguía cantando, los temas seguían creciendo, nuevos temas, nuevos éxitos y todo bien Hasta hace un par de meses, específicamente iniciando el año, que Alan Ramírez ya no ha cantado tanto como cantaba anteriormente Y es que, pese a que es la imagen principal de banda MS, que es el vocalista número uno, o sea, el que más ha escuchado, el que tiene más éxitos Como lo dije, o sea, no se compara con Osvaldo Silvas, quien también es muy buen intérprete, muy buen vocalista La gente lo quiere mucho Pero el principal, hay que decirlo como es, es Alan Manuel Ramírez Salcido Que están viendo su foto en este momento y que todos conocemos Incluso, pues bueno, es una de las bandas más importantes de México Ya que es de las pocas que fueron a Coachella, allá con Grupo Firme, con Atana del Cano Y ahora saber que su voz principal está perdiendo la voz, que no va a poder cantar más Pues es bastante triste, aunque esto, vuelvo a decirlo, son solo rumores Y han agarrado fuerza por lo mismo de que él ya no ha cantado los éxitos que antes cantaba Y que en su voz se oyen únicos Y pues principalmente por eso es que se ha venido desatando este nuevo rumor He visto videos, he visto TikToks en los que hablan de esto La verdad, no sé qué opinar He visto que sí que sigue cantando Ya no canta un montón como antes Pero sí que sigue cantando ¿Qué opinan ustedes? Son menos ahora las canciones que interpreta Sigue ahí, yo creo que por la imagen Y porque aún puede cantar a unas ¿Por qué no? Porque te digo que sigue cantando Sin embargo, no sé qué opinan ustedes Díganme lo que hago en los comentarios Yo simplemente me limito a decirles ¿Qué es lo que se está hablando acerca de la música mexicana? Acerca de estos detallitos Así que bueno amigos, denle like al video Suscríbanse Y pues nada, aquí les dejo algunas canciones Donde vemos a Osvaldo Silvas Pues interpretándolas en vez de Alan Ramírez Y por esto es que se dijo todo el detalle ¿No? De que se le está yendo la voz De que probablemente ya no podrá cantar Muy pronto Esperemos que no sea así Esperemos que solo se esté tomando un descanso O algún tratamiento No lo sabemos Pero si pasa algo Yo les estaré informando Nos vemos en el próximo video Dale like, suscríbete Adiós Me dijiste hola Con una sonrisa Haciendo tu harina Con tu mismo cielo Te puse nervioso Cuando por travieso te toqué tu pelo ¡Oh! ¡Gracias!